Música Hola a todos chavales, aquí Anto Comentándonos otro nuevo video, nuevo del Minecraft Como estáis viendo Y estamos en este nuevo mundo Y estoy grabando el audio aparte Porque creía que el programa grababa el audio Pero no lo grababa Y bueno, grababa el audio del micro O sea, sí que lo graba Pero yo no me había dado cuenta de que no lo había puesto bien Entonces puesto que grabar el audio aparte Y como veis se ve un poco lagueado el juego Pero ya iré aprendiendo Como se ve menos lagueado Y esto es el primer capítulo De la nueva serie Que voy a hacer, que se llamará La Villa Pegalatas O cualquier cosa, algo así Que quede guay Y bueno, como veis Estoy haciendo aquí Me había encontrado un poblado de aldeanos Y aquí pues Aquí al lado iba a hacer mi casa Iba Aquí iba a hacerme una cama Y Para dormir la noche Porque los Los zombies venían ya y claro No puedes esperar Un zombie viene Y Y zasca O sea, no 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 fluye la La esta Y aquí me estaba diciendo mi hermano Como 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 se hacían las cosas Porque Ya sabéis que soy muy noob en Minecraft Y ahí los había puesto así Y mi hermano Que no Menos mal que no se escuchaba el audio Porque Sería potente La verdad Pero por lo menos Ya sé como hacer una Una cama Y bueno Vamos a ir Nos vamos a ir a la cama Que tenemos que dormir ya Por favor ¿Te duermes ya? ¿Sí? Muy bien Así me gusta A ver si es que me hace caso De un nivel extremo O sea Un nivel extremo Lo tengo Lo tengo domado Lo tengo adiestrado ya Para que haga lo que Lo que yo quiera Y bueno Aquí que iba a hacer Pues iba a destrozar esta casa Para llevarme Quedarme con toda la madera Y Pues Ir haciendo Mi nueva casa Que no va a ser La de las aldeas Porque No queda bonito Entonces me haré una al lado Porque tengo que aprovechar No sé si lo he dicho Pero tengo que aprovechar Todo lo que Lo que tienen las aldeas Que tienen Pues como veis aquí a la izquierda Bueno como habéis visto O ahí enfrente Tienen el teléfono Como veis ahí Y tengo que aprovechar De las cosas El trigo La lana esa negra Que tienen ahí arriba Todas sus antorchas La madera La piedra Todo Así que No destruiré todo Creo que solo Si solo destruyo esta casa Para Criarme La que La que me voy a crear ahora Que veréis un poco más adelante Pero No será No me crearé la casa entera Me crearé Una habitación Porque No me rento una casa entera Ahora Y no tengo la madera suficiente Para hacerla Y bueno Estamos aquí Teniendo madera Tan tranquilos Y En estas ocasiones Cuando Cuando estamos en espera De hacer algo 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 que interesa a la gente Carlos Arguiñano El 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 cocinero lo que hace Es contar chistes Pero Yo no voy a contar un chiste Os creéis que iba a contar una Que si Pero no No os lo creáis Porque no Y no Y no voy a contar un chiste ¿Sabes? Porque no No me renta a mi contar chistes Desde cuando yo he contado un chiste Nunca he contado un chiste Y nunca lo voy a contar Un algún día si A lo mejor Cuando esté muy borracho Pero No Era broma Y bueno Como Cuando habéis empezado el vídeo Habéis visto que Era una huida épica Bueno No Vosotros no Estabais escuchando el audio En ese momento Pero Estaba Pues Me perseguían muchos bichos Y bueno Ya te había conseguido bastantes cosas En este mundo Para perderlas todas de repente Y bueno Como veis Me voy a hacer la casa Aquí al lado Porque allí Tenemos un bosque Y tenemos Caballos Como habéis visto anteriormente Y tenemos Muchos cerdos Por aquí Por la zona Como ya he dicho Caballos Caballos Negros Marrones Morados Blancos No 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 te lo creas Porque tampoco es esto La bandera gay Ni el arco iris Porque no Y bueno Aquí no me iba a hacer la casa Porque había mucha agua Para hacer muchos cultivos Pero no tenía espacio Entonces ¿Qué vamos a hacer? Hostia Un creeper Joder ¿Qué vamos a hacer? Nos lo vamos a hacer Ahí abajo Que tenemos mucho espacio Y eso luego Con Con Cinco palas De hierro Pues Esto se limpia En un momento Aquí Se coge Se limpia Y tengo una casa Aquí Una mansión Todo guapa Así que Vamos a empezar A hacernos La casa Que bueno Vamos a quitar Toda esta mierda Que nadie quiere Bueno Solo quiere Para buscar zanahorias Para Para los Cerdos Pero nada más Para que Poner una silla A montar un cerdo Y que te lleve No puedes tener un caballo Que es mucho más fácil Una silla a montar Y una manzana Tan difícil Es No lo creo Joder No lo creo Y bueno Me instalaré Mods Que ya veréis Más adelante Pero más adelante Como he dicho Que me lo intentaré Que me lo instale Isma Gran amigo del alma Que si estás viendo Este vídeo Pues Ya sabrás Lo que tienes que hacer Viendo mods Para la La versión 174 Y si no lo estás viendo Pues ya te lo diré Tú que eres muy majete Y me lo vas a hacer O sea que sí Yo parezco tonto Hablando solo Porque no me está escuchando Pero vamos Que no pasa nada Sabes Que la vida siempre Y bueno Como veis Tengo dos stacks De madera Y doce Y doce tablones más Aparte de esos Y bueno Vamos a quitar Toda esta hierbecita Que hay aquí Que la verdad Es que es muy molesta Cuando quieres crearte Una casa en medio Y es que no hay sitio Donde no haya hierba Es increíble Y bueno Vamos a empezar A crearnosla aquí La haré No sé De cuántos bloques Creo que es Pero haré Primero empezaré A hacer como una casa grande Y no la terminaré Y luego Haré una pequeña Muy pequeña habitación Solo para pasar las noches Esas noches frías Calidad de invierno Para Que no nos persigan los monstruos Que luego me pongo muy nervioso Cuando las persecuciones Y voy tirando todo al aire Sí Yo voy corriendo Y parezco que vomito cosas Como en el minecraft Que en vez de coger la mano Y tirarla Las vomitas O sea Tú en el minecraft Vomitas bloques de madera De piedra De reston Vomitas de todo O sea Lo que tiene que comer El guarro ¿Sabes? Y bueno Mi perfección de poner bloques Es Muy perfeccionista Porque los perfeccionistas Son perfeccionistas Y mi perfección es Yo es que soy la perfección Sí Y bueno Como veis eso de adelante Pues lo Lo iré Mejorando poco a poco O sea Me refiero Lo iré mejorando Lo iré limpiando Para hacer la casa Más Más grande Más Alta Y qué pasa Que la primera vez No me di cuenta De que cuando eran tres bloques O sea Me di cuenta Que cuando eran tres bloques No podías poner un bloque abajo Pero es que en la segunda Lo vuelvo a intentar ¿Sabes? Y en la tercera Ya va la velocidad Y ya Se me ocurre Ir poniendo bloques De uno en uno Pero hasta la tercera Y ahí yo como un tonto Contando los bloques que hay Que había Yo creía que había nueve Y resulta que había doce bloques Pero vamos Que se rompen esos dos Y aquí Como que no ha pasado nada Y que yo tan pichi Tan pichi O sea Aquí No ha pasado nada No ha pasado nada Nano Así que venga Perfección de poner bloques Modeón Y bueno Como he dicho Haré una casa así Grande Y luego Bueno grande Esto no es muy grande Pero Haré varias habitaciones Y después Pues Le iré Poniendo terraza Y todas esas cosas Que tienen las casas chulas Pero Pues para pasar la tarde Tendré que Tendré que hacer Una pequeña habitación Para pasar las noches cálidas Como ya he dicho Que los zombies me matan Así que Vamos a La empezaré a hacer Por aquí Más o menos Haré ahí el bloque Y como veis Tenía 12 Más otros stacks Y vamos a ponerle aquí La casa Salaré de 4 bloques No de 3 De 4 Lo que pasa Que bueno Ahí no era plan De ponerse a gastar madera Lo tonto Bueno no a lo tonto Porque una casa Tiene que quedar bonita Pero claro Como veis la casa Está un poco amorfa Porque está como rectangular Demasiado a lo ancho Pero bueno Como ya he dicho La iré poniendo Más grande Más alta Además de todo Pero más adelante Como veis aquí Estoy haciendo La 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 habitación Que tenía Que tenía que hacer Porque la tengo que hacer Porque si no Me vienen los zombies Por las noches Y los zombies Por las noches Son muy Peligrosos Entonces Los zombies Los arqueros Las arañas De color rojo Azul Amarillo Ya te estás cebando Como antes Antonio Y entonces Pues ya para Y mi percepción De poner bloques Mode on De nuevo Es muy perfeccionista Mi percepción Y bueno Y vamos a poner En el techo Piedra Porque Para que vamos a poner Madera Podiendo Poner piedra A ver Para que Para que Para que vamos a ponerla A ver Si a nadie A nadie le importa Que pongamos piedra Bueno Muy listo Antonio Tú Tú pon Tú tapa todo Que se va a ver Mucho además Se va a ver Mogollón O sea Va a ser una técnica De De vamos De los romanos Antiguos Antiguos De estos que dicen Madre mía Y bueno Vamos a poner Esta cama Vamos a poner por aquí A la derecha Una mesa de crafteo Y a la izquierda Un cofre Porque si Porque me sale a mi delano Y bueno chavales Aquí se va a ir acabando Este capítulo de hoy Ya que bueno Aunque no sea muy largo Ya serán un poco más largos Durará sobre 10 minutos 9 minutos No lo sé Pero bueno chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Like Favoritos Y hasta la próxima Adiós